Gracias. 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 Buenos días. Organizaciones de sociedad civil brindan recomendaciones a la vicepresidenta Tamala Harris para el abordaje de la migración en Guatemala. Ciudad de Guatemala, jueves 3 de junio de 2021. El próximo lunes 7 de junio, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, encargada por la administración del presidente Joseph Biden de liberar los esfuerzos para abordar las causas de la migración en México y Centroamérica visitará Guatemala. Ante su visita, organizaciones de sociedad civil, nacionales y regionales que defendemos los derechos de la población en contexto de movilidad humana, brindamos a la vicepresidenta Harris una serie de recomendaciones para el abordaje de la migración en el país y esperamos que su viaje sirva para poner en marcha un conjunto de acciones que busquen la garantía de los derechos humanos de esta población. La visita de la presidenta Harris se da en un contexto de crisis sanitaria, pero también económica, social, política que impacta al mundo. La pandemia por COVID-19 no ha originado estas crisis, sino que ha revelado la desigualdad que ya enfrentaban regiones como América Latina y el Caribe y la forma en que estas impactan de manera diferenciada los derechos, la vida e integridad de grupos históricamente vulnerados como son las personas migrantes. A pesar de ello, las personas en contexto de movilidad humana continúan enfrentando políticas de cierre de fronteras, militarización, represión, detención y deportación de manera contraria a las obligaciones que tienen los estados de la región de garantizar su protección y derechos. Para abordar esta situación, organizaciones de sociedad civil reconocemos como vital el abordaje de las causas estructurales de la movilidad humana, así como la revisión de los sistemas de protección de la región y la respuesta de los estados ante la migración. Por ello, planteamos una serie de recomendaciones para presentar a la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita al país, de acuerdo con las líneas que consideramos deben seguir su trabajo en torno a la migración en Guatemala. Las recomendaciones abordan temáticas como el estado de derecho y gobernanza, condiciones socioeconómicas, violencia derivada del clínico organizado y violencia de género, justicia climática y medio ambiente, y sistemas migratorios integrales, entre otros solicitamos. A continuación tenemos la palabra de la señora presidenta de Alianza América, señora Colombo. Permítame un momento, se lo voy a mover. Con respecto a estado de derecho y gobernanza, comentar que el estado guatemalteco genere mecanismos transparentes de acceso a la justicia para toda la población, sin importar su nacionalidad o condición migratoria, que fortalezca la confianza en la administración pública, asegurando el cumplimiento del debido proceso. Fortalecer la institucionalidad responsable en la lucha contra la corrupción, mediante el fortalecimiento de la transparencia. El control al gesto público, al gasto público, los recursos para la investigación penal, incluyendo la protección y la capacitación de fiscales y jueces. Reconocer, respaldar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, cuyo rol en su componente esencial en las sociedades democráticas, para lo cual deben existir políticas públicas que garanticen y fomenten espacios habitantes para su labor. Con respecto a la ausencia de condiciones socioeconómicas dignas de vida en Guatemala, proponemos que los los mecanismos del Estado y de la cooperación internacional para promover el acceso a medios productivos, financiamiento, mercados, innovación tecnológica, etcétera, se orienten al fortalecimiento de la microempresa cooperativas y otras formas asociativas económicas, promoviendo la creación de empleos formales y dignos. A continuación, vamos a tener las palabras de Rosario Martínez, representante de los mecanismos del Estado. Con respecto a las violencias asociadas al crimen organizado, narcotráfico, megaproyectos, violencias por razones de género y femicidios, recondamos entre otros, fortalecer acciones de prevención de las violencias, incluyendo legislación y políticas públicas, promover que las víctimas de estas violencias puedan tener acceso a la justicia y sistemas de protección y asilo en Guatemala y Estados Unidos, asegurando una atención integral, diferenciada, psicosocial y de integración a los medios de vida. Sobre justicia, climática y medio ambiente, designar a Guatemala para el estatus de protección temporal ante los eventos climáticos recientes, promover la definición y adopción de políticas públicas por parte del Gobierno de Guatemala con apoyo internacional para la mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo prevención, atención humanitaria y soluciones duraderas para las personas afectadas. Velar por que las inversiones de Estados Unidos sean respetuosas con el medio ambiente y evitar la instalación de empresas extractivas que impacten a comunidades rurales y pueblos indígenas. Reconocemos también que la ausencia de sistemas migratorios integrales a nivel regional resulta en las violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana. Ante ello, recomendamos, entre otros, garantizar la asignación y ejecución de los recursos financieros para fortalecer los sistemas migratorios en Guatemala y Estados Unidos, garantizar el cumplimiento del principio de no devolución y del debido proceso para acceder a opciones de regularización migratoria o asilo, terminando con las expulsiones arbitrarias y detenciones. Esto incluye, al fin de la aplicación del Título 42, fortalecer la institucionalidad migratoria guatemalteca en especial al recién creado Instituto Guatemalteco de Migración, generando la reglamentación y políticas producto del Código Guatemalteco de la Migración. A nivel general, recomendamos también crear mecanismos de diálogo, que es un proyecto de colaboración con diversos e intersectoriales con las diferentes instancias de cooperación de Estados Unidos en Centroamérica, para trabajar en conjunto para la protección y garantía de los derechos humanos y el restablecimiento de la gobernanza. Involucrar a la sociedad civil en todo el proceso de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas mencionadas, para asegurar que su ejecución sea desde un enfoque participativo y de fiscalización social. Fomentar que el abordaje de la movilidad humana se realice desde los espacios locales, municipales, departamentales y nacionales, a favor de promover una gobernanza migratoria. A continuación, tenemos las palabras de Martín Mendoza Bajati, representante del Grupo Arte. Las organizaciones firmantes agradecemos a la vicepresidenta Harris su liderazgo para generar espacios de diálogo, gestión e incidencia, con los gobiernos de los países del norte de Centroamérica. Coincidimos en que no es una tarea fácil, pues implica atender las causas estructurales que constituyen los diversos factores de expulsión que fomentan la movilidad humana. Por ello, como organizaciones de sociedad civil, estamos en la disposición de aportar a la puesta en marcha de estas recomendaciones y de las derivadas del proceso de diálogo que esperamos mantener con el gobierno del presidente Biden. Esperamos que esta visita sea un primer paso contundente hacia rutas efectivas e inmediatas para la garantía de los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana. Para conocer la totalidad de recomendaciones para la vicepresidenta Kamala Harris, por favor, van a encontrar en sus comunicados un enlace y solo quería dejar acá unas palabras finales. Los tres puntos que la vicepresidenta trae en su agenda principal son corrupción, violencia y migración. Alrededor de esos tres puntos, pero desde un enfoque de derechos humanos, es que levantamos esta petición que ahora estamos compartiendo con ustedes. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, Padrino. Señores compañeros de Crensa, vamos a dar paso a la pregunta. Debido a la nueva normalidad, me gustaría que desde allá ustedes pudieran hacer las preguntas y así voy pasando los micrófonos. Ustedes solamente nos dicen con quién. Entonces, pueden levantar la mano, por favor. ¿Puede poner una pantalla con la gente en la canal? Ah, perfecto. ¿Quieres tomar una máquina para coger lo que está? Sí. Buenos días. ¿Los sabientes, ¿que ponen en medio la micrófona les vamos con y ahí? Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. ¿Cómo aprecian el anuncio que la ANS va a estar instalando acá en Guatemala un centro de atención para los fiados, el primero de varios anunciados por la nueva administración del país? Gracias. Bien. Por favor, presidente. Gracias. Guatemala no ha sido escritor de un TPS anteriormente. Vemos que en el marco del Pacto Global de Migraciones Mundial se promueve la migración segura, ordenada y regular. En este marco, el TPS es una opción para la población vulnerable, sobre todo en las áreas rurales, que podría contar con un trabajo temporal y también evitar que haya un reprimiento de la familia a partir de una migración en condiciones irregulares y expuesta a violación sistemática de sus derechos humanos. En el tema de... ¿Contesta usted lo otro? ¿Contesta usted lo otro? ¿Tal vez para responder a la segunda pregunta? Vamos a estarnos hasta el mediodía aquí entonces. Con respecto a la segunda pregunta, que es la noticia que ha salido hoy y que ya llevábamos un tiempo hablando, tenemos que decir que estas nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos no estamos de acuerdo con que las solicitudes de refugio se atiendan desde Centroamérica. Es decir, hay novedades que han surgido en las últimas horas que no están recogidas en el pronunciamiento, pero, como saben, las organizaciones de Centroamérica estamos en contra de todo lo que significa o lo que significaron acuerdos parecidos, como fueron los acuerdos del Tercer País Seguro, que se llamaba, ¿verdad?, Rosaca, y todas estas medidas que significan una forma que tiene Estados Unidos de frenar, en este caso estamos hablando de refugio, ¿verdad?, personas solicitantes de refugio o necesitadas de protección. Creemos las organizaciones que el tema de la protección tiene que Estados Unidos resolverlo sin necesidad de recorrer a que las personas se mantengan en nuestros países de Centroamérica. Solo para sumar y no mover los micrófonos, sumar a esta última parte, como bien dice acá nuestro compañero, en las últimas horas han surgido cosas que no pudimos discutir como grupo, pero dentro del grupo articulador de sociedad civil en materia migratoria sacamos hace un par de años justo un comunicado que tenía que ver con nuestra oposición a que este fuera un tercer país seguro, en ese momento así se decía. Y no es porque no querramos a los migrantes, los migrantes para nosotros, los derechos humanos de los migrantes, sabiendo que este es uno de los corredores migratorios más grandes del mundo, son fundamentales. Sin embargo, es porque ni siquiera tenemos la capacidad dentro del Estado para darle respuesta a nuestros con nacionales que aquí viven, ¿cómo vamos a tener la capacidad para darle la respuesta y las garantías de los derechos humanos a los migrantes de otras nacionalidades que buscaran asilo en este territorio? Esa es la postura. Propongo que pasemos los micrófonos al medio y que las personas que vayan a contestar… Sí, bueno, quiero contestar tu pregunta sobre el TPS. Mi nombre es Javier Núñez, soy el vicepresidente de Alianzas Américas y hay que reconocer que el TPS es un programa cerrado que ayudaría a los con nacionales en Estados Unidos que ya están allá. No va a promover la migración porque cualquier persona que llega después de que se hace el anuncio no califican para ese beneficio. Pero sí lo que va a hacer es que va a estabilizar la vida, va a proteger a las personas que entran al programa bajo detención y es un programa bastante difícil. Cada 18 meses se tiene que renovar, las personas tienen que seguir pagando y asegurar que les hacen chequeos criminales. Pero es un paso y un programa humanitario que no necesita aprobación del Congreso de Estados Unidos. Está enteramente bajo la autoridad del presidente y es algo que él puede tomar inmediatamente. Sobre el anuncio de la oficina que van a poner aquí, yo creo que en teoría se oye bien, pero la realidad es que no sabemos lo que va a ser, no sabemos si es una ventanilla que van a dar información que cualquier persona la puede sacar del internet, ¿verdad? Y no es un lugar donde sentimos que van a abogar por las necesidades de las personas que lleguen para asegurar que puedan adquirir los beneficios migratorios. Por lo tanto, de nuevo, por eso es que estamos aquí, es muy importante conocer no solo qué es la política que proponen, pero en realidad específicamente qué es lo que va a llegar a ser esa oficina. ¿Alguna otra pregunta? Solo para terminar de agregar con eso. ¿Pero te enseñarías, por favor, que te pases a llevar ya a ver y forramos la tía para allá para que tengan audio todos de la respuesta? Sí, pero sí. Para cerrar con esto, también sería como una petición en esta mañana que con la llegada y la visita de la vicepresidenta Harris se pueda aclarar, digamos, estas noticias, tener toda la información y evitar, digamos, lo sucedido con los acuerdos de Tercer País Seguros que se firmaron, digamos, a espaldas de los pueblos, ahora sin saber cuál era el contenido. Entonces, también esperaríamos nosotros, como una petición específica a la visita, poder tener claridad, digamos, información completa de todas estas decisiones e informaciones que se han tenido en los últimos días. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Silvia. Mi compañero, ¿a quién le desea preguntar? Soy como general. General. Gracias. Gracias. Habla de estar a favor de la justicia, de todas estas medidas que ya el gobierno de Estados Unidos ha hecho declaraciones a favor de una justicia que funcione independientemente de los otros poderes del Estado. Creo que está recogido mi pronunciamiento. Pero también tenemos que decir una cosa, que la única causa de la migración no es la corrupción. Es decir, la migración tiene otras causas también. También reconocemos que el gobierno de Estados Unidos en este momento es una de las causas que está viendo y en este sentido nosotros apoyamos esa lucha que Estados Unidos ahora está favoreciendo, junto con organizaciones que hace ya mucho tiempo aquí están luchando precisamente en contra de la corrupción y por una justicia más transparente, digamos. Entonces, creemos que sí está recogido en el pronunciamiento. Pero también queremos decir que solucionando el tema de la corrupción tampoco se va a evitar la migración. La migración tiene unas causas muy diversas y una de ellas, desde luego, es la corrupción. Para concluir, tenemos a Abel, por favor, a Abel, ¿cuál es el estado? Hay Antioamérica, que están en Estados Unidos, ya tenemos que estar en estos estantes, que luchan por los derechos de los migrantes, también de Uruguayá. Luis Abel, por favor, si tú nos puedes comentar un poco qué se hace también de los migrantes. Sí, para nosotros es de un alto interés de asegurar que, luchar en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, y queremos asegurar que los oficiales electos en Estados Unidos pongan políticas y enfaticen eso cuando están desarrollando esta nueva relación, para asegurar que los pueblos en los países de origen tengan la capacidad de fomentar a sus instituciones que crean la condición de vida para que la gente no tenga que salir de su país. Para nosotros es sumamente importante trabajar el tema de la corrupción desde Estados Unidos, con los oficiales en Estados Unidos, para informarles en su política cuando vengan a hablar con los gobiernos de la región. Carolina, gracias a Abel. Carolina, sería la última intervención, posterior a ellos tendremos preguntas directas, con cada uno de ellos, ¿ustedes están en el país? La corrupción es un eje transversal que fomenta la migración definitivamente, no la única causa, pero sí es un eje transversal. Por lo tanto, sí fue integrado en este documento, no de manera específica, porque nosotros queríamos emitir un comunicado y, digamos, no tenemos la potestad en este momento, o la posibilidad más bien, de incidir directamente en las decisiones políticas y jurídicas que se están tomando. Reconocemos que, en tanto no hayan posturas firmes en contra de la corrupción, sí va a ser un detonante de la migración, porque el hecho de que una de cada dos niñas y niños en este país, menores de cinco años, estén desnutridos, no solo es producto de una falta de voluntad política, es producto también de la corrupción y, en ese sentido, lo reconocemos como un factor de migración. Sin embargo, lo que estaríamos pidiendo a Estados Unidos, y esto, digo acá, no lo hemos consensuado, porque son cosas que han surgido en las últimas horas, es posturas muy firmes y decisiones muy firmes alrededor de hechos de corrupción en Guatemala. En tanto estas posturas desde Estados Unidos no se tomen, no nos están apoyando internamente, no es que pretendamos que nadie venga a salvarnos, nunca, pero sí creemos que tienen que tener posturas mucho más firmes alrededor de este tema y de la institucionalidad construida alrededor de este tema. Muchísimas gracias, gracias a nuestros colegas, quedamos con terminado en la postura y podemos pasar en la ciudad y ahorita con todo gusto se las presionamos. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias.